¡Vamos! Fuentes costadores. Fuentes costadores. Fuentes costadores. ¿Está adelante? ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Se queda! Así tenemos que seguir Así se demuestra cómo van a dar los pasos Ahora hay que mantenerlo todo recorrido Ustedes tenéis fuerza y valéis para eso y para más Fuerte para arriba, los cuatro salen con el sueldo Todos por igual, valientes ¡Ey, chay! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!